En instantes habla el gran domador mundial, Javier Milei, en la ONU a las 16.30 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un adelanto de seguro, los ejes temáticos de los que va a estar desarrollando, hablando en instantes. Seguro hablará de su apoyo irrestricto, incondicional, fanático, diría yo. Esta ya es la adjetivación de mi parte a Israel. Rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. También rechazo a la ofensiva china en Occidente. Va a hablar de la inteligencia artificial, pero de una manera, podemos decir, bastante naif, sin advertir los peligros. Destacando solamente lo positivo que tiene la irrupción vertiginosa de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y por supuesto, dará su explícito rechazo a la Agenda 2030, que para él es una agenda socialista barra comunista. Y también su rechazo, vinculado con esto, al Pacto del Futuro, que es una Agenda 2030 ampliada. Básicamente, para quien no sabe de qué estamos hablando. Esto hará en instantes, en 15 minutos, para ser más precisos, el domador universal Javier Milei. Además, también presidente de la Argentina. Pero hoy hubo discursos interesantes, que van a contrastar seguro, segurísimo, con el que va a dar Milei. Mientras vemos que ahora está hablando Volodymyr Zelensky, allí en la ONU, el actual presidente de Ucrania. Habló, decía, en contraste total con lo que dirá Milei, Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva, que, por supuesto, tiene un rol fundamental como líder mundial, que es Lula da Silva, por la crisis climática. Y esto decía Lula sobre ese tema. El negacionismo sucumbe ante la evidencia del calentamiento global. El negacionista, por ejemplo, es nuestro presidente, que no cree en el calentamiento global y lo que dice la comunidad científica internacional al respecto. Lula habló de esto por distintos fenómenos que se están dando en estos momentos en el mundo. En particular en Brasil mencionó el nivel de inundaciones que se están produciendo y también el nivel de incendios. Porque así como está pasando aquí en Córdoba, en Brasil, están aquejando los incendios en el Amazonas y otras regiones también de ese país. Pero además, otro eje que también trató y que estará en contraste con lo que diga Milei, es el tema del rol de los estados. Pero además también, cómo estos estados se plantan frente a las corporaciones y a poderes privados muy, muy grandes. Como puede ser, por ejemplo, el de Elon Musk. El futuro de nuestra región pasa, sobre todo, por construir un estado sustentable, eficiente, inclusivo y que enfrente todas las formas de discriminación. Que no se intimida ante individuos, corporación o plataformas digitales que se julgan acima de la ley. La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas. El contraste con lo que dirá Milei en instantes es fenomenal porque, resalto esto último que dijo Lula, un futuro que no se vea intimidado por individuos, empresas o plataformas digitales que se creen estar por encima de la ley. La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas. Esto es claramente en diálogo con los gobiernos de ultraderecha y eso incluye Lula al de Javier Milei por esto de un mundo sin reglas o un mundo salvaje donde la única libertad que impera es la libertad de mercado. Pero además también en su disputa que en estos momentos está teniendo Brasil con Elon Musk a partir de la plataforma X. Dentro de un ratito, aparte, les voy a comentar cómo Elon Musk finalmente tuvo que recular en Brasil y cómo es un buen ejemplo de lo que un Estado-Nación, cuando actúa de manera coordinada y en serio, el poder ejecutivo, la justicia y se le plantan a un poder corporativo, pueden lograr efectos beneficiosos para la sociedad. Pero eso lo desarrollaré dentro de un ratito porque ahora el tema es el contraste este entre Milei y Lula, porque Lula acaba de decir esto de que hay que no tenerle miedo y plantarse entre las plataformas digitales y las corporaciones. También Lula habló de las ultraderechas y dijo lo siguiente. Bueno, esto es la de las ultraderechas y también dialoga con la difusión en plataformas digitales de ciertos discursos, porque Lula lo que acaba de decir es, en Brasil defender la democracia conlleva actuar contra ataques extremistas mesiánicos y totalitarios que difunden el odio y el resentimiento. Bueno, también en contraste, Lula habló de la situación israelí, de lo que está pasando en Medio Oriente, dijo que Israel comenzó con un acto, o mejor dicho, lo que comenzó con un acto terrorista, en relación a lo que hizo Hamas el 7 de octubre pasado, hace casi un año, se convirtió ahora en un castigo colectivo para toda la humanidad. Muy crítico, Lula, del accionar del Estado israelí conducido por Benjamín Netanyahu. Y además, dijo Lula, el derecho a la defensa de Israel se ha convertido en el derecho a la venganza. Muy contundente, muy firme y muy claro. Y de seguro este también será otro punto de contraste total con el discurso de Emilei, que tendrá una defensa irrestricta del accionar de Israel, a pesar de que, como ustedes saben, ya son 40.000 los palestinos muertos en represalia por el ataque terrorista de Hamas, y un tercio de, perdón, la mitad de ellos niños en Palestina, en la franja de Gaza. Bueno, además también habló Lula de la reforma, de la importancia de reformar la ONU, y sobre todo el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad están excluidos América Latina y África, y entonces lo que Lula y otros países empujan es esto, y es algo que está en el Pacto del Futuro, en el Pacto del Futuro, en los puntos más importantes, que no está en la Agenda 2030, y por eso la amplía, es esta cuestión del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pero no será solamente Lula quien estará en contraste con lo que diga nuestro presidente, porque habló también Petro, el presidente de Colombia, y Petro habló fuertemente de su lucha contra el cambio climático, es uno de los presidentes que tiene mayor participación y un discurso muy firme en la lucha contra el cambio climático, y esto es lo que decía Petro. Gritan, ¡Viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Claro, el dardo contra Javier Milei, y cómo, de acuerdo a su perspectiva, estos discursos de ultraderecha, recontra libertarios, terminan favoreciendo solamente al sector más ya favorecido de la sociedad, que es el 1% más rico de la población mundial, que a su vez se ve beneficiada por las ganancias que obtiene a través del daño al cambio, mejor dicho, el daño que le producen al medio ambiente, y cómo generan un daño al medio ambiente, y favorecen y aceleran el cambio climático que nos lleva a la situación de crisis actual. Bueno, contraste total entre estos dos presidentes. El último punto, muy sintético, habló también Joe Biden, el último discurso del presidente de Estados Unidos antes de dejar la presidencia. Recordemos que hay elecciones el 5 de noviembre y en enero es el traspaso de mandos. Se notó que el discurso de Biden fue un discurso de alguien que está haciendo equilibrio, no tanto por la salida del mandato, sino sobre todo por las cruciales elecciones que se van a disputar el 5 de noviembre, y ahí fue bastante tibio en general con sus reflexiones, por ejemplo con lo que está pasando en Medio Oriente. Recordemos que además del conflicto en Franja de Gaza, en Palestina, también se está dando un conflicto ahora mucho más abierto entre Israel y el Líbano, con un ataque de las fuerzas israelíes ya en el sur del Líbano, que ha producido 558 muertos y 2.000 heridos, y la Unión Europea teme una guerra total en la región. Bueno, habló someramente del tema Biden, habló de una amenaza de guerra en múltiples frentes en Oriente Medio y pidió que intente llegarse a una solución dialogada. Fue bastante enfático en la defensa del derecho que tiene Israel a poder protegerse, pero también denunció el sufrimiento de miles de civiles inocentes en la franja de Gaza. Así que por ahí fue el discurso de Biden, que también hubo sintonía con el de Lula, no en el tema de Israel, sí en el tema de la crisis climática, la defensa del medio ambiente y en cómo combatir eso, un rol que Estados Unidos es preponderante porque es el país más contaminante del planeta. Por lo tanto, su rol en lo que es la crisis climática ha sido y es fundamental. Bueno, esto es la previa de lo que va a ser el discurso de Javier Milley, en instantes, ahora, en cinco minutitos nomás, ahí en la ONU. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.